Trick Trick No No, trick no, yo quiero treat Ay, güey Yo solo quería comida Yo solo quería comida No No Muy buenas a todos, peruginas y peruginas Bienvenidos a un nuevo video Al episodio número 3 de RGLcraft Y bueno Nos encontramos Más o menos donde lo dejamos, realmente no me he puesto a jugar Por diversos motivos, pero bueno Ya estamos aquí, que es lo importante Y me puse a revisar, ok Me puse a revisar Los comentarios del episodio anterior Y oh Dios mío, lo que me han dejado Me han dejado muchísimas cosas por hacer Demasiados consejos, que se los agradezco Mucho, 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 y bueno Recordarles que, no puedo salir porque hay Señores de aquel lado, pero bueno, me la juego Ah, no, na, na, ahí está Recordarles que Si dejan un comentario bastante, bastante chido O me aconsejan ahí cositas En un solo comentario Les dejaré un Rico, jugoso y sensual corazón De mi parte Y nada más Este, a ver No me puedo acercar Si es que me puedo acercar Y nada más, vamos a ver ¿Qué podemos hacer el día de hoy? Aparte de atacar ¡Ay, wey! What the fuck? What? ¿Qué es eso? O sea, uno de los mint Nimmt, perdón Me señaló esto ¿Qué es eso? Está spawneando cosas A ver, me voy Me voy, me voy, me voy Fuera, fuera Gracias señor por Por señalarme ¿Dónde están? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Vienes acá? No sé Creo que no What the fuck Fue eso, vato Ok, no sé Qué habrá sido Pero me dio miedo Ok Bien Vamos a ver Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacernos De una vez ya que estoy Un pico de Hierro, ¿ok? ¿Para qué? Para minar este oro Que tenemos aquí Y ya largarnos de esta zona Porque ya va siendo Hora de irnos Y la zona a la que voy A estarme moviendo Va a ser una que está Hasta por allá Que es como con Vaya, es un Es una paradera, ¿ok? Es una paradera Entonces, en lo que eso se hace Ahí En lo que esto se hace Lo que yo voy a hacer Es ver Qué me pusieron aquí Porque vi una cosa Que me interesó Ok Ah, que es una cantimplora Una cantimplora ¿Y cómo se hace una cantimplora? ¿Cuál es la traducción? Más bien dicho Por una cantimplora Porque no es cantimploro ¿Verdad? Cantim... No Cantín Tal cual Esta es la cantimplora Con cuero Ok, requiero cuero ¿Tengo cuero? No ¿Cómo consigo cuero? Ok Descrafteando Cocinando esta porquería Dried flesh ¿Cómo se consigue? Ok Con azúcar No tengo Pero Puedo hacérmelas Puedo hacérmelas Ok Por cada cuatro de rutten fresh Me da uno O sea, cuatro de rutten Y uno de azúcar Me da uno de estos Así que cada uno es Ok Entonces cinco, seis, cuatro Veinticuatro Requiero veinticuatro de rutten fresh Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a Esperar que termine esto Primeramente Ok Mío Vamos a conseguir ese oro Ok Vamos a conseguir ese oro ¡Ah! Espérate, espérate, espérate Me dijeron que me hicieron Un martillo ¡Ay! ¡Ah! 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 No Baja aquí Baja aquí ¡What! Hola No, ¿tú a dónde crees que vas? Espérate Tengo que apurar Ok ¡Corre! ¡Ah! Ok ¡Ah! Atraviesa Ah, ok Decía que me tengo que apurar Porque Si no me pongo la armadura Shoot Ah, cierto Si me quedo aquí no me hace nada ¿Ya murió? ¡Ya murió! ¡Ah! ¿Qué es eso? Trick or treat ¿Eh? ¿Esto es porque es octubre? Trick No No No, trick no Yo quiero treat ¡Ay! ¡Ay! ¡Trick! ¡Ay! Espérate que de aquí Well no salgo Espérate que de aquí Well no salgo Hola Hola Vengo de paso Vengo de paso Vengo de paso Oh shit Esto está complicado Demasiado ¡No! No quería que fuera así A ver Ah, tengo que ponerme esto Ah A ver No quería que fuera así No Tengo que coble Graba Ok, vamos a intentar hacer algo Me dijeron También Mío Que Los pedazos estos de flint Que no pude conseguir En el episodio anterior Se consiguen Pegándole O sea Haciendo que el flint Se pegue Contra el suelo Entonces Vamos a ver Si es cierto Que es otra cosa De las que me dijeron Ok, la cantinflores La primera cosa Que nos vamos a hacer En este episodio Por lo menos Quiero pensar Que la vamos a poder hacer Ahí está Ok, me da dos Y con esto Me hago el cuchillito Este Y aparte esto ¿Para qué se podía usar? ¿Era? Para nada ¿No? Ok Pero requiero madera Ahí sigue Ahí sigue Mis cosas Ok, voy a apagar esto No sé si sea ward Mira, por lo menos El carnal este Ya está fuera de Nuestro alcance Ah, ah Ok Que no me vea Que no me vea Que no me vea Bien Ok Lo que podemos hacer Es irnos como unas nenas Correr de aquí Mucho No me puse No me puse El temporizador Que luego me lo pongo Para Para ver cuánto tiempo llevo Ok Y me dijeron que me hiciera Un martillo Un hammer Que de igual manera No puedo Por lo mismo Por lo mismo No me quiero llevar La cama Porque si muero Spawneo A mil bloques De distancia Ah, mi pico de hierro Oh, fuck Espérate, espérate Hay muchas cosas Perdidas A ver Tú fuera Tú mío Ah, tu spawn point No quiero Ok Vamos a Reducir esto Nice Me puedo ir corriendo Y que sea lo que Dios quiera Vámonos ¿Viene? Oh, shit Me siguen todos Hasta luego, primo Ok A ver Entonces Iniciamos una nueva vida ¿Me sigue? No, ¿verdad? No lo sé Yo me largo Iniciamos una nueva vida Señores Vámonos de aquí No, sin antes Llevarme la cama Que está en el iglú Aprovechando ya Que está ¿Qué es esto? Frosty Lily Me la llevo Para mí Ok Vamos a agarrar La cama Que está aquí En el iglú Ya que Puede que nos sirva De ayuda Vaya, vaya A ser de ayuda Para dormir Ok Entonces Tenemos aquí El spawner Este de aquí De zombies Eh Mío, mío Tenemos el spawner Aquí de zombies Vato Voy a llevar más Lilies congeladas No sé qué vayan a hacer La verdad Pero pues por si acaso Tenemos el spawner De zombies Que nos puede hacer De mucha ayuda Para conseguir el cuero Más allá de eso Ok Más allá de conseguir El cuero Voy a romper este árbol Ahorita duermo Más allá de conseguir El cuero Los spawners Que esto también Me lo dijeron Los spawners Se Por abajo Se rompen O dejan O dejan De spawnear Pasado X número De mobs Que no No me dijeron Cual es esa cantidad Pero supongo Que ahí poco a poco La iremos viendo ¿No? Ok Vamos a poner esto aquí Y a dormir Ok No sé qué es Esa estructura Pero espero que No spawne nada Espero que no Spawne nada En esa estructura Ok Mío Y a ver Esto qué hace Es bueno Es malo Espero que sea bueno Ok No hay nada ¿No? Nada Ok Solo es estructura Así ¿Verdad? ¿Verdad? Bien Ok Vamos a irnos moviendo No ve nada Vamos a irnos moviendo Y a ver si puedo conseguir Un poco de carne De yeti Porque esa cosa Por lo visto Está bien Está muy potente Ajá Te quedaste atrapado Muere No No te acerques No te acerques Deja que se vaya En lo que se va Tú Ay Güey Yo solo quería comida Yo solo quería comida ¿No? ¿No? Me va a seguir hasta la Ay Ok Lección aprendida No vuelvo a Ay Ah No lo agarré No lo agarré 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 Atácame si puedes Perro Ay Eh No puedo Oh 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 Ven aquí Perro Ven aquí Ay 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 Ok A ver Tiene que bajar más Ay Ah Quiero matarlo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Casi Eh Ok Voy a Voy a hacer algo Ah Ahí está Ok Ok Vamos a preparar Zona de combate Ok Y de esta forma Ok A ver Más zona de combate Más zona de combate ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que baje Tiene que bajar Supongo Ven aquí chiquillo Ah No 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 Era broma Volveré por ti Lo sabes De mi te acuerdas Eh De mi te acuerdas Vámonos No me sigue Algún día de estos vas a plañer amigo Ok Vamos a una zona un poco más relajada Supongo yo Y es esta de acá Ah Se me olvidó Se me olvidó agarrar los cultivos Bueno ya luego agarro Es que Ay dios Por las prisas De De Digo lugar más tranquilo Y está esto Eh 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 ¿Por qué tengo la visión así? No veo ¿Qué pasa? Insomnia Tengo insomnia Tengo que dormir You don't feel sleepy yet Ok Ah Esto es muy raro Ok Vámonos Vamos a intentar Avanzar Vamos a tomar agua Que nos estamos deshidratando Ok Ya 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 está Ya está Se me quita insomnia Bien Ok Según yo Esta era zona más tranquila Según yo Pero a ver Me dijeron que Mientras sean cosas Que se ven que me pueden matar O sea si cosas feas Me aleje Ah ok Me tengo que quitar esto Porque ya estamos en zona cálida No quiero activar esta porquería Es más la tiro Ok Me voy a quitar Este Las cosas de De frío Porque me dijeron que Vaya Si estoy en un lugar frío Obviamente no tengo que usar Cosas Vaya En un lugar caliente No tengo que usar Cosas de frío ¿No? Así que les voy a creer Estos de aquí son buenos Teóricamente Porque me dijeron que Todo lo que se ve así Como que medio bonito Oh gracias señor Todo lo que se ve así Como que medio bonito Es como de Eh Tú tranquilo Que no te van a hacer daño Lo que se ve así como feo Con cara de Te mato primo Pues eso Hay que correrle Ok Tengo miedo De abrir esto De abrir los cofres Aquí tenemos una oveja Que nos voy a matar Ok No sé Qué habrá pasado aquí Pero bueno Hay un castillo Ahí vato Ok Tengo ganas De explorar todo Tengo ganas De explorar Absolutamente todo Vamos a entrar a esta zona Y si puedo hacerla A mi casa Pues la hago Ay ¿Dónde está la entrada? Ah me quemo No ¿Qué? ¿Nani? ¿Qué pasa? ¿Por qué está? ¿Por qué? ¿Por qué viene a flama? ¿Por qué viene a flama? ¿Por qué viene a flama? No tengo No tengo ropa Estoy desnudo What? What? Me meto al agua Me meto al agua ¿Qué pasó? ¿Por qué decir Que tengo calor? ¿Hola? ¿Tengo que hacerme Algo de frío? Cold Oh 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 Un dragón Ok Desapareció Bien Me tengo que hacer Algo que me produzca Frío en todo caso Fresh Voy a poner No Cold No sé Ah 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 No desapareció Sigue ahí el dragón Ok Ah Creo que estábamos mejor En la zona de frío ¿Verdad? Creo que sí Ok Oh ¿Será porque entré a esta zona? Que esta zona es como Que estaba caliente Estaba como que ardiendo Posiblemente Ok Entonces Lo que voy a hacer Es esto Vamos a establecernos aquí Ok Aquí por esta zona Más o menos Por esta zona Alejado de la zona Esa de calor absurdo Y del castillo Y todo eso Vamos a empezar A construir Ah verdad Que tengo que Me dijeron que Si la hago así No No ¿Cómo me dijeron? Ya había una forma De conseguir Placas De Vaya Planks Me dijeron ¿Cómo? Pero eso me olvidó Ok Me voy a regresar A la zona de frío No porque Me dé miedo Esa zona Sino porque A ver No entiendo ¿Por qué me está dando calor? Si estoy desnudo Estoy desnudito No entiendo Así que de regreso Mira Ahí hay una villa Vamos a ir a la villa esa Ok Vamos a ir a la villa esa Y vamos a ver Si tienen una mesa de crafteo Si lo tienen Vamos a hacernos La El cerrucho Ok Una dungeon A la que no me interesa Entrar todavía Ok Vamos a ver Si encontramos una mesa Una mesa de crafteo Perdón Hola Yeti Ok Estoy a serio Estoy a serio Me quiere hacer una cantimplora No puedo Hay un castillo de nieve Me quise hacer una cantimplora Y no pude Luego Me tengo que hacer el martillo Que me dijeron Que con el martillo Puedo conseguir cobblestone Siempre Cosa que me atrae bastante Y aquí tenemos Habitantes del hielo Hola amigo En serio Compañero Compañero Yo te doy toda la nieve Que quieras 16-22 Ok Pides 22 amigo Un poco caro Pero ahorita te lo consigo Crack ¿Y esta casa? Bueno Si es que es casa No verdad Es nada más Así un montículo Tengo tentación Tentación de entrar A esas torres Pero a la vez no Ok Estos vatos como que Protegen la aldea Pero no termino Entender Cómo la protegen Si no atacan Eh Este por 7 Me da una de estas Bien Ven amigo Dámelo What a deal Así es What a deal Ok Y ahora con esto Me podré hacer cosas Supongo Wow Gracias Ok Necesito Un Una mesa de crafteo Rápido Necesito una mesa de crafteo La de allá No parece que tengan No ¿Qué es esta aldea fea? No Necesito Necesito un horno Señor Un horno No No quiero palas Quiero hornos No quiero palas Oh shit Estoy muy muerto Creo Ah ¿Qué es eso? Viene a por mí ¿Verdad? Viene a por mí Viene a por mí Ah ¿Qué es esto? Me voy a morir Si no llego a nada Me voy a morir Ok Vamos a dormir Ay Dios ¿Por qué es tan difícil Este juego? Bueno Este empate de mods Ah Ok Ahora No puedo comer nada crudo Vato Ay wey Siga allá afuera Ok Vamos a salir por aquí No puedo comer nada crudo Porque supongo que me hará daño ¿No? Como la vida real Y ese mendigo chocobo Viene y me quiere matar Ah Necesito hidratarme Vato Ok Eso también me mata Se ve como que me puede matar Si Está atacando Un pobre pulpo Si Está atacando Ay wey Una nueva vida Comienza Ok Bastante bien Ven esto justo Ven esto justo O sea Ya tenía todo controlado Bueno en realidad No pero ustedes me entienden Ok De vuelta al inicio Me gusta Ah ya está Es que Ah por irme de la zona de hielo Por irme De la mugre Zona de hielo En serio Ok Nos tocó en un lugar muy malo ¿Verdad? Nos tocó en un lugar muy feo Si me meto al agua Este carnal me va a atacar Bueno mira que me ataque una vez Ok Me ataca un pescadito Este señorita me va a atacar Voy a morir en cero coma Aquí hay una cascada Va para arriba Hola Gracias Ok Esa era mi intención de hecho Que me mataran Porque no me gustó la zona en la que spawne Bueno respawne Bien Ok Otra vez comencemos desde cero A ver Esa mugre de ahí No me mata ¿Verdad? Eso de ahí No me va a matar Ok Ok Ahora lo que requiero entonces Ah ¿Saben por qué? ¿Saben qué fue? ¿Qué es lo que me estaba matando? ¿Qué es lo que me estaba matando de calor la otra vez? Es porque era una sabana Era eso Ok No creo que sea worth Bien Vamos a recolectar entonces piedras De nueva cuenta Y ahora sí Y ahora sí Voy a poder hacer lo que no pude mostrarles En los primeros episodios ¿Qué es Sparta? A ver aguantan Que es lo del tema de El cuchillo de Flint ¡Ay! Tenía un chorro de polvo de hueso No vale No vale No es justo Vato Hola señor Ok Vamos a empezar a conseguir Lana para nuestra armadura De nuestros abrigos Y a ver esto de aquí ¿Qué? ¿Me da algo bueno? ¡Ah! ¿Me da algo muy bueno? ¡Por Dios! Ah muy bien No puedo usarlo todavía ¿Esto sí? Todavía no ¿Esto sí? Todavía no ¿En serio? O sea Me traes aquí Me traes aquí Me muestras armadura Y me dices que no puedo usarla ¿Por qué me ilusionan así? ¿Por qué me ilusionan así amigo? ¡No! ¡Eh! Me hace crafteo ¡Eh! Madera Y palos ¡Eh! Señor ¿Qué hace ahí? ¿Se encuentra usted bien? Señor Creo que está atrapado Entre sí a Lanterns Está llorando Pobrecito Ok A ver Vamos a investigar la zona Que ya me agradó Ok No me dan nada Ok Ah O sea No hay nada ¿Verdad? Ok Estoy escuchando Unas cosas Que no me agradan Del todo Bien Me hubiera gustado Que me hubieran dado lana Uy Ok Veamos ¿Qué más hay por ahí? Ovejas ¿Qué es eso? Ok Voy para allá Bueno Bueno Voy a hacer lo siguiente Voy a procurar No sobrevivir aquí ¿Por qué? Porque conseguir un abrigo Va a ser mucha lata ¿Ok? Va a ser demasiado Demasiado rollo Conseguir un abrigo Para poder estar aquí tranquilamente Solo son moais ¿No? De aldeanos No me da nada Ok Aunque ve Aunque hay mucha Mucha Este Madera Aunque haya mucho Mucha Forma de conseguir alimento aquí No quiero Por el tema del abrigo Así que voy a intentar Encontrar una zona Tipo pradera O sea que no sea calurosa Sino que sea Pues templada Así que sea Agradable de estar Aquí no Por ejemplo Y Y eso Ahí me voy a quedar un rato De mientras Pues nada No Es que no puedo sobrevivir aquí Por el tema del abrigo Me voy a congelar En algún punto Voy a terminar muriendo De congelación Así que Mientras más rápido Mejor ¿No? Sí, sí Mira, mira, mira Ya me estoy como que congelando La vista ya se me empieza a nublar Es que se requiere 21 O sea Requiere 21 De De lana Requiere 21 De lana Para conseguir el Todo el abrigo Completo Todo el set Ya Por favor Mira en todo el pecho Me están pegando en todo el pecho Me falta un corazón Ah Ay Me pegan Ay Me pegaron de nuevo ¿Otro medio? Ay Me pegaron otra vez Ya me muero, ¿verdad? Ouchi Bien No Frío otra vez No Creo que es el mismo lugar Frío otra vez No Quiero un lugar Lugar normal Por favor Podríamos intentarlo Podríamos intentarlo A ver ¿Por qué aquí no hay nieve, señores? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no hay nieve aquí? ¿Qué está pasando? ¿Esta agua qué es? Ah 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 What the fuck ¿Por qué me ¿Por qué? ¿Sólo me metí un agua? No entiendo Pero bueno, slownes Bien A ver Grava Requiero grava Aquí no hay Ah Ok, ok Zona bonita Zona bonita Ok Aquí es donde tenemos que empezar a recolectar piedras Aquí es donde tenemos que empezar a hacer de todo Manos a la obra Solo espero que no spawnen dragones Estoy pelando el ojo A ver si encuentro Grava o algo Tendría que encontrar Aquí está Y apenas lo iba a mencionar Tenemos que encontrar grava en algún punto Y aquí estamos Tengo que pegar contra piedra Para que me dé el Ok Aquí hay palos Excelente Tengo que pegarle contra piedra Para que me dé Ahí está Los flint Ok Con esto ya Puedo hacer así Ok Y con esto Y pegándole recio Consigo esta vaina Y esto si lo hago así Me da Y lo de De esto Ok Ah mire Con esto puedo hacer lana No sabía De haber sabido Entonces ya nos hubiéramos salvado del frío Ok Ok, ok, ok Bueno ya sabemos entonces Si nos vuelve a tocar Si volvemos a morir Por X o Y motivo Podemos sobrevivir en lugares fríos Hacemos así No sé Eso me suena Que me puede matar No sé ustedes Pero eso a mí me suena Que me puede matar Bueno ¿Qué más da? A ver ¿Qué hay? Ok, comida Bastante bien Pero Ahora lo que necesito Es Es este La 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 Ñam, ñam, ñam Agua Requiero agua Ok Y esta cosa La puedo utilizar Para craftear Armas ¿Verdad? Armas y herramientas ¿Verdad? Aquí está un hacha Una pala Ven Un pico Ok, vamos a hacer la pala No sé que haya sonado Supongo que habrá sido acá Fuera de la casa Pero no sé Vamos a dormir Ok, ya con esta arena En todo caso En todo caso Ya podemos hacernos Eh Me sube la temperatura What? Ah, claro Ok, con esto ya podemos Hacernos entonces Nuestros Nuestros cosos Ok, vamos a apagar esto Porque esto me está dando calor Ok Un chocobo por ahí volando Ok Creo que podemos mantener esto bajo control Un nuevo comienzo, amigos Un nuevo comienzo Nunca, nunca está de más Y ahora con esto Voy por agua Y nos hidratamos ¿Qué pasa? ¿Por qué me está dando calor? Otra vez No entiendo ¿Qué hay que hacer? O sea ¿Qué hay que hacer para que no te dé calor? Supongo que está hidratado ¿No? Es que eso quiero hacer Pero no me dejan Eh Corre Ah 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 Corre Cocina, cocina, cocina Rápido, 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 rápido Rápido Quiero agüita, papá A ver Ahí está Ok Ahí, boom Y ya ¿Verdad? Sí Nice Ok Aún así me sube la temperatura ¿Por qué? ¿Por qué se queda de un horno? No lo sé No lo sé Pero mira Vamos a conseguir más Más de esto Más flint Ya con la pala Ya con la pala es una maravilla esto Ok Para despedir el episodio Vamos a hacer entonces Nuestro kit De armas y herramientas De flint Ya que puedo Y yo creo que ya No podemos hacer mucho más No podemos hacer mucho más No podemos hacer mucho más No hay una forma que directamente me dé flint O sea que no sea por la misma probabilidad O sea que no sea por la misma probabilidad del juego Increíble Entonces lo siguiente que haremos será Un hacha, vato Que eso era Así No No me acuerdo A ver El hacha El hacha El hacha Así de simple En serio Ok Un hacha Luego también Un pico Un pico Y que nos podemos hacer con uno Al cuchillito Claro Ahí estamos Bien Ok Y con esto Yo creo que ya nos podemos arreglar Con esto yo creo que ya podemos sobrevivir Un poquito más Ok Pues nada Yo voy a dejar aquí el episodio Ya creo que ya va siendo hora de terminar Terminarlo Tercer episodio de Relacraft Y ay Dios mío Hemos muerto muchas veces Yo creo que tres veces hemos muerto en este episodio No, no lo sé No sé cuántas veces habré muerto Pero por lo menos ya podemos tener esta otra vez bajo control Ya hemos sentado otra vez nuestros cimientos Para lo que puede ser una nueva y gran aventura Oh sí Solo espero no morir otra vez Y nada más Espero te haya gustado mucho el episodio El día de hoy Si ha sido así me puedes regalar un boleca azul Ya no suscripción Color roja De tanta manera del día Y nada más Soy Esparta Y no me despido ¿Por qué? Porque nos veremos En un próximo video O directo Que por cierto Voy a estar jugando Call of Duty El World War 2 En directos Así que nada Si quieres pasar de vez en cuando El canal O en Twitch Te lo agradecería un montón Y nada más Ahora sí No me despido ¿Por qué? Porque nos veremos en un próximo video O directo Hasta Uy 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 Que se me traba Hasta pronto Espérate Espérate Vi algo Sí Ay Dios Me persigue la desdicha Corre Adiós Espérate Espérate ¿Qué creían? ¿Que me iba a ir sin probar el Hammer? No, no, no Aunque sea voy a hacer una de las cosas que me dijeron Ok Ok Aunque sea una de las cosas que me dijeron voy a hacer Como que mi canal se llama Esparta99 Ok ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¿What? ¿Lo convierte en grava después? Ah Esto está genial ¿No? Si le doy una más Nada Ya esto desgrava Uy Esto está muy chido Ok Voy a dejar así esta zona Y me voy a ir por ahí como loco a quitar más Ok Pues nada Muchas gracias a quien me lo dijo Se aprecian demasiado los consejos que me dan Ahora sí que sí Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!